¿Por qué es que Flavio es mejor pareja para Sarah que John? Es más simple de lo que parece. En primer lugar, ambos personajes parecen entenderse bastante bien, por haber vivido una experiencia similar. Flavio desde pequeño tuvo que depender emocionalmente de sí mismo, y junto a él hacer que John tenga la infancia feliz y cálida que él habría deseado con sus papás. Sarah en falta de una figura paterna, y con su madre trabajando, dependía de Dylan para sentirse querida por alguien, aunque a ella no le fue para nada bien en eso. Después de que pase todos los eventos que ocasionarían la separación de los hermanos a la Berry, ellos parecen saber qué es lo que el otro siente, y actúan como alguien que el otro necesita, y eso hace que la relación funcione, simplemente se entienden mejor, no por nada duraron 8 años. Y John, aunque a ti te arda, y estés en tu derecho, agradece que no tuviste que madurar a tan temprana edad, o depender de alguien, que te hace daño. ¡Gracias! ¡Gracias!